¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. Hoy, martes 19 de julio, les voy a hacer el análisis del mercado para ver a dónde vamos y cómo está. Hoy justamente puedo hablar del día de ayer, de las proyecciones que teníamos, la mayoría se cumplió, del mercado tradicional si nos fue un poco en contra y a la vez no. Ahorita explico todo esto en el próximo video. Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. ¡Mucho éxito! Como les había comentado, vamos primero por el índice de miedo y codicia, como siempre, para ver qué nos prepara el día de hoy. Y ahí, mejores noticias, no buenas, solamente mejores. En este caso, pueden ver como el mismo está en 30 puntos. Ya el miedo extremo que teníamos meses en él, se pudo quitar y ahora solamente tenemos miedo. De igual manera, para mí sigue totalmente bajista, pero podemos aprovechar la bull trap que, por lo que sospechamos, ya se está cumpliendo, ya que atravesó los 33.700 y esperamos la vela que culminara para poder hacer este análisis. Pero miren esto. Bueno, ya ven, aquí tenemos algo positivo para que todos quedemos bien engañados y luego nos hagan hacia el piso un miedo. 30 puntos, no hay problema. Sobre noticias en Cointelegraph, puedo decir que no hay nada relevante. Podemos ver los vencimientos de opciones. Vamos a analizar lo del final de mes, que es el 29 de julio. Ya hay 1.600 millones, un Max Payne de 23.000. Se está posicionando la mayor parte en la subida. Es decir, que definen que sean 30.000. Yo podría decir, sabiendo que vienen los anuncios de la Fed del próximo viernes, realmente si con esa tasa de interés que podríamos sorprendernos y todo, si llegan a los 100 puntos básicos, que hacia donde va mi apuesta, pues realmente la mayoría piensa que es 75 puntos básicos, pero yo vi más hacia los 100 puntos básicos, por lo que hubo de la inflación. Entonces podemos tener una leve caída hacia mínimos debajo de los 23.000, que es el Max Payne. Pero bueno, vamos a analizar el mercado. Puedo decir que está sencillo. ¿Por qué? Porque se han cumplido la mayoría de las proyecciones. Aquí, como les decía, justamente está la bajada del DXY, sin ningún tipo de problema, pudiendo tocar este vacío de liquidez alcista que tenemos en esta área. Entonces vamos a nuevamente limpiar. Este lo vamos a posicionar, en este caso, desde acá, porque mantengo esta área y se nos hizo ya este vacío de liquidez. Se tomó. Vamos a ir borrándolo, limpiando también nuestro gráfico. Ay, ya no había borrado esto. Este también se tomó y este apenas lo rozó, que funcionó perfecto, como pueden ver, de soporte en el mismo. Todavía tenemos este vacío de liquidez que lo puede tomar. Entonces, sabiendo estos dos, vemos que tenemos un nuevo vacío de liquidez, que esta vez es bajista. Uy, me toca. ¿Qué está en esta área? Vamos a generarlo. Aquí está. Hasta acá. Bajista. Entonces, ¿qué podemos ver aquí que puede hacer este movimiento? Podría ir de una vez de inmediato hacia la parte bajista. Podría lateralizar acá un poco. Y nuevo hacia esta área. Vamos a decirlo. Esto sería una vía. Aquí tenemos casi que tres vías, realmente. Pónganlo a ver de la siguiente manera. ¿Cómo sería entonces? Para explicárselo. Aquí podría tomar este vacío de liquidez bajista y aprovechar para finalmente tomar este vacío de liquidez alcista. ¿Qué haría yo? Yo esperaría estos siguientes movimientos para ver hacia dónde voy. Si yo veo que tomo este vacío de liquidez, yo me posicionaría en una, en esta área. En un long. Para poder capaz, corrección y nuevamente subir. Pero, para acá haría lo siguiente. Si tomo este vacío de liquidez, espero la próxima vela para ver si está posicionada por encima. Podría aprovechar o no. Y si no, es porque sencillamente vamos a ir a este punto. Muy sencillo y entendible para toda la familia. Espero que me haya podido explicar. Ahora vamos con el mercado tradicional. El Dungeon, ya saben, literalmente se cumple la proyección. Llegó hasta el punto que buscábamos. No hay ningún tipo de problema. Fue directo. Este vacío de liquidez también ya lo tomó. Nos queda este vacío de liquidez alcista. Pero ahora tenemos dos vacíos de liquidez. Como pueden ver, aquí viene un bajista que ya se tomó. Pero vamos a dibujar los nuevos que tenemos. Aquí tenemos una. Y aquí tenemos otra. Vamos a ponerlo, posicionarlo para que se entienda mucho más en el color. Ahora, teniendo en cuenta esta vela y estos vacíos de liquidez. ¿Hacia dónde lo posiciono yo ahora el Dungeon? Vamos a ver, aquí analizar un momento a diario. Ok. Vamos a agarrar los mínimos relativos, máximos también. También en esta área. Aquí sí hay uno bueno. Y aquí. Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta esto. ¿Cómo yo me posicionaría ahora? De esta manera. Podríamos, muy sencillo, tomar este vacío de liquidez alcista para luego posicionarnos hacia los $32,140. Lo veo un poco complicado, que hay un mercado ahorita bajista, sabiendo que el índice del dólar está bajando un poco. Si en caso vuelve a incrementarse fuerte, podríamos tocar hasta este vacío de liquidez. Es decir, que podría penetrar literalmente hasta esta área. Vamos a colocarlo. Para luego volver al alza. Hasta. Como les digo, la misma es explicación. Tenemos tres vertientes. Necesitamos ver hacia dónde nos hablan las velas. Si esperamos que este culmine, podemos ver hacia dónde podría ahora mover el mercado. Podríamos ir en modo alcista. Tener una pequeña corrección en esta área. Para luego continuar subiendo. O hasta tomar, si el XY tiene un muy buen impulso alcista, podemos tomar esta liquidez y ahí finalmente impulsarnos nuevamente hacia arriba. Entonces vamos ahora con el Nasdaq. También. Proyección cumplida. Que vamos a ver aquí entonces. Ya tenemos este vacío de liquidez. Lo tomó. Nos queda este vacío de liquidez que es pequeño realmente. Yo lo vería como insignificante. Pero vamos a mantenerlo en esa área. Tenemos un nuevo vacío de liquidez alcista también. Como en otros gráficos que vieron. Aquí hay uno pequeño. Y después podemos ver hasta analizar el diario. A ver si en el diario tenemos algo. Todavía no. Esto sí se cumplió aquí. Perfecto. Aquí hay uno pequeño, pero no lo veo tan relevante. Ahora vamos a ver los mínimos relativos también. Que es muy importante para saber dónde posicionar nuestra jugada. En esta área. Perfecto. Sí. Es lo próximo que vería aquí. Un vacío de liquidez muy bueno. No lo había visto. Disculpen. No lo había anotado anteriormente. Aquí. En esta área tenemos un vacío de liquidez bajista. Perfecto. Y diario. De en esta. Ya a ver. Ya se tomó en su mayor parte. Sí. Se tomó al 100% el día de hoy. Entonces no hay ningún tipo de problema. Vamos a ver. Que ya tomando ese pequeño. Podríamos tener una pequeña corrección. Vamos a cuatro horas nuevamente. Y ver lo siguiente. De acá hasta acá. Pequeña corrección nuevamente. Y lo volvería a colocar hacia esta área del Nasdaq. Vería esto como la próxima proyección. Lo veo un poco más sencillo y más claro que en el otro gráfico. Así que vamos a aprovecharlo. Aquí está. Vamos a ver el S&P 500. Igual llegó a la meta de nosotros. Gracias a Dios. Vamos a sacar unos buenos beneficios de allí. Cumplido. Tú todavía estás aquí. Tenemos vacío de liquidez. A ti ya te tomamos. A ti. Justamente lo que había comentado. Ya lo tomamos. Wow. Esta es grande antes de... Uff. ¿De cuándo? Del 13. No lo había borrado. Disculpa. Entonces nuevamente que tenemos vacío de liquidez alcista. En esta misma área. Tenemos otro por acá. Vamos a acomodar el color. Para que se entienda mucho más. Y ver hacia dónde vamos a estar posicionados. Ok. Entonces vamos al diario. Para ver si tenemos algún vacío por aquí pendiente. Claro que sí. Me acordaba de este. Y de este también. Que son realmente fuertes. O sea que hay un gap. Del cual como siempre en los gaps. Se pueden volver a tomar. Ya este vacío está listo. Este también fue dominado por el mercado. Chao. Listo. Volvamos a nuestro gráfico de 4 horas. ¿Qué proyección tengo? Muy sencillo también. Podría haber una corrección. De aquí. Y hasta tocar esta área. Del cual podría nuevamente impulsarnos en el alza. Vamos a colocar el alza. Y aquí también. Listo. Para los próximos puntos destacados. Que vendrán siendo en esto. Aquí es como yo proyectaría ahorita el S&P 500. El euro dólar. Que es lo que yo digo. Que el mercado tradicional. Sí nos equivocamos. En parte. Pero también. Teníamos razón. Porque está la vertiente. Claro. Nosotros habíamos apuntado. Que el X. Ya lo tenía la corrección. Si bajaba. Iba a subir. O si iba a subir de forma directa. Se mantenía. Eso no lo tomamos en cuenta. Sino que lo colocamos hasta esta vela. Pero en fin. No importa. Nosotros tenemos igual una posición acá abierta. Que justamente la colocamos. Que la quería recordar. Justo esa. Por un análisis. Entonces. Sabiendo que aquí teníamos. Ya que lo vimos. Unos mínimos relativos. Aquí. Gracias. Gracias. ¿Qué debería hacer próximamente? Todo este vacío de liquidez. Anotarlo aquí. Lo tenemos. Lo va a tomar. Vamos a borrar un poco este. Para explicarnos mejor. Ya que ayer. Y tomar nuevamente. Este vacío de liquidez. Miren que está aquí de 4 horas. Y diario. Si podría tomarlo. Sin ningún tipo de problema. Podría tener. Con la EMA de los 200. Una cierta resistencia. Pero finalmente. Nosotros seguimos viendo el mismo. En bajada. Nuevamente. Entonces. Este es el primer punto de llegada. Y aquí volvería a colocar. Lo que podría tener ese impulso alcista. Para poder llegar. Dentro de esta área. No juro esto. Vamos a colocarlo mejor. En el medio. Porque también es fuerte. Debido a que hay una. De un día. Que podría hacernos. Un buen soporte. Una buena resistencia. Disculpe. Entonces. Ya tenemos. Lo que va. Podría suceder. Con el euro dólar. En japonés. Ya les dije que no les voy a operar. Libra. También lo tenemos. Igual. Aquí está. Nos equivocamos. Ya que nos dimos. La parte de si. Está. Si viene. Un mercado momento. Del XY. Al siguiente. Pero no importa. No hay problema en ello. Aquí. Ya nosotros tomamos parte de la liquidez. La dejamos hasta acá. Esta liquidez. Que vi por aquí. Ya la hemos tomado. Y aquí está nuevamente. Igual. Como fue el. El euro dólar. Podemos. Tocar. Esta área. Para luego reapuntarlo. O sencillamente. Podemos nuevamente. Ir hasta este base de liquidez. Entonces. Ya tenemos. Nuevamente. Nuestro mercado. Tres. Ahorita vamos a empezar a operar. También lo que es el. El dólar australiano. Con el dólar americano. Aquí tenemos una operación abierta. Del cual. Después se los comento. Y el dólar. El oro. Si está lateralizado. Tal cual habíamos comentado. Y va a máximo. Después nuevamente. Corrigiendo. Va a volver a tocar el mismo. Y va a obtener. Nuevos mínimos. Así que. Debemos tener en cuenta. Ya esto lo puedo quitar. Esta. Esta. Este rango. Que mantiene el oro. Ahora vamos con bitcoin. Bitcoin. Como le habíamos dicho. Literalmente. Tocó. Y se mantuvo allí. Se está manteniendo. Entonces. Que. Ya este base de liquidez. Listo. Lo cumplió. Como pueden ver. Fue preciso. La próxima vez la hicieron en lanza. Esta todavía la tenemos allí. Un poco marcada. Pero no. Tan importante. Y ahora sí. Como yo les había comentado. Si a mí me atravesa los 23.700. Si estamos entrando en una etapa de bull trap. Del cual aquí. Podría aprovechar un vacío de liquidez. Buscarlo. Para luego enterrarlo. Entonces. Como veo yo próximamente. Dentro de todo este rango. Lo máximo que podría tocar. Es directo hasta acá. Tenemos un vacío de liquidez alcista. Adicional. Que lo podría impulsar un poco. Hasta esta área. Entonces. Podría tomar este vacío de liquidez. Y ahora finalmente. Volver a tomar. Vamos a colocar este como al 50%. Ya este rango. Se perforó. No lo vamos a tener más. Que era hacia donde se había mantenido. El bitcoin. A lo largo de un. Wow. Bastante tiempo. Vamos a ver exactamente desde cuándo. Aquí. Exactamente que se quiso estar en el rango. El 19 de junio. Tenemos un mes. En ese mismo rango. Ya. Literalmente lo perforó. Hasta por lo que se ve. Lo voy a quitar. Ya que debo esperar. Toda esta bull trap. Que veo. Casi que inminente. Que nos va a saludar. Vamos a aprovechar. Y yo recomiendo. El 100% es. Salir de sus operaciones. Que tengan. Si están en positivo. Aprovechar esta bull trap. En serio. Aprovechenla. Se los digo. Mil y un veces. Quien tenga operaciones. Y después créanme. Que van a poder volver. A comprar en mejor precio. Por lo menos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. También le aconsejamos un poco. Pero ya saben. Que todo lo que tú realices. Con tu dinero. Es tu responsabilidad. Nosotros solamente te brindamos información. Y lo que nosotros vamos a hacer. Dentro de este mercado de criptomonedas. Y también tradicional. Entonces. Ya está listo. También este del Bitcoin. Ya les estoy indicando. En una bull trap. También el Ethereum. Tocó cierta manera. Gran parte de lo que habíamos proyectado. Tenemos grandes vacíos de liquidez. En esta área alcista. Del cual podrán. Un poco. Vamos a colocarlos hasta acá. Ok. Quitamos la proyección del día de ayer. Fue directo. Hay que aprovechar ahorita. Que viene el merge. Del proof of warning. El proof of stake. Del Ethereum. Del cual va a ayudar. Hasta que en el momento. Tienen la fecha. Que no es. Que el 100% se va a cumplir. Pero se dice que es el 19 de septiembre. En cuyo caso. No se cumple. Realmente podemos tener una bajada. Que también tenemos que aprovechar. Así que como siempre he dicho. Compre el rumor. Y vende la noticia. Ya saben. El 19 de septiembre. Que podemos ver ahorita con este Ethereum. Facilito. Vale. Podemos reapuntarlo. Hasta los 1700. O tener una corrección. Que lo vería yo ahorita. Hasta los 1429.30. Para nuevamente proyectarnos al alza. Vamos a colocar los dos espacios. Porque son rangos que podría tocar. Sin ningún tipo de problema. Tocar. Tomar toda esta liquidez bajista. Que ya tenés. Y hasta la de arriba. Si no me equivoqué. En diario. Teníamos una. Que bueno. Son esas. Disculpen. Ya el resto. Se ha tomado. Se ha tomado. Se ha tomado. Sí. Entonces tenemos. En esta perspectiva. Este movimiento. Que podría ser. Un toque bajista. Para acumular. Tocar este vacío de liquidez. Y así fortalecerse. Para ir al alza. O sencillamente. Podremos ir más directo. Pero hacia donde vemos. Nuestro destino final. Ya lo vemos en esta área. Que podrás. Literalmente hacer un long. Si quieres. Podría posicionar. Esperar. Hacia donde dirige la vela. Y al momento que atraviese. Este rango. Que teníamos aquí. Como mínimo relativo. Podrías posicionarte. De inmediato. En un long. O esperas. A ver si tiene una pequeña corrección. Nuevamente. Aprovecha otro long. Está realmente muy sencillo el mercado. Está tranquilo. Gracias a Dios. Vamos a ir. Nosotros de igual manera. Tenemos nuestro copy trading. Que pueden ver. Si tuvimos unas caídas. Que al final. De 72 operaciones. 18 perdimos. Pero 5 en específico. Fue la que nos hizo perder. Fuertemente. Ya que ya había visualizado. El gráfico. En el fin de semana anterior. Un poco más a la baja. Y realmente fue al alza. Ya terminando. Estar en la ultra. Así que teníamos 250 dólares menos. Ya están. En menos 86. Porque esta cuenta. Creo que está con 1000 dólares. Entonces ya se está recuperando. Ya así como pueden ver aquí. De igual manera. Pueden seguirle. El copy trading. Ya estamos haciendo. Bastantes operaciones. En general. Tomo mi tiempo para realizarla. 72. Número de ganancia 54. Y número de pérdidas 18. De los seguidores. No solamente tienes que registrarte. También seguirte. Estamos en este momento negativo. Ya que. Nos estamos recuperando. De lo sucedido. No se preocupen. Que realmente se recupera. Hay que tener paciencia. Y disfrutar todo esto. De aquí. Justamente este fue el día. El 15. Fin de semana. De ahí. No importa. Eso se recupera de forma rápida. Como ven. Nosotros operamos. En Bitcoin. E Ethereum. 72 veces. En los últimos 7 días. Así que. Vamos por ellos amigos. Que somos claros. Les enseñé literalmente. Hasta el copy trade. Que pueden ver. Que ahorita está en pérdida. Ganancia. Pero. Nosotros también. Hacemos nuestras pérdidas. Y tenemos gestión de riesgo. Para que así. Podamos nuevamente. Poder levantarse. Sin ningún tipo de problema. Ya que el trading. No es solamente operar. Un minuto. 10 horas. 3 días. Una semana. No. Esto es largo del plazo. Que tú tienes que ser rentable. Y puede que en este momento. Este una bajada. Pero tranquilo. Que realmente se sube. Si tienes buena gestión. Conocimiento. Y sabes. Cuando ingresar. Y salir del mercado. Entonces. Esto ha sido el video. Por el día de hoy. Si te gustó. Ya sabes. Like. Campanita activa. Suscríbete. Y no te olvides. Que tenemos nuestro Discord. Donde te puedes unir. También nuestro curso. De emprendedor P2P. Te invitamos a ver. La masterclass. Totalmente. Gratis. Que te va a enseñar. A ser rentable. Porque realmente. La masterclass. Te enseña bastante. Y tienes el curso. En Udemy. Básico. Por un precio. Ahorita de 17 dólares. Y claro. Nuestro curso. De emprendedor P2P. 3.5. Que está desde 100 dólares. En adelante. Así que. De cualquier manera. La idea es. Que generes. Con todo esto. De comercio P2P. Y de allí. Podrías invertir. En el mercado tradicional. En la que invierte en índices. No hay ningún problema. En ello. Así que. Nos vemos. Chao. Chao.